Música Bienvenido a la mejor asesoría educativa, en esta oportunidad vamos a trabajar con un interesante ejercicio sobre la broma más épica del huevo a mar. Este problema fue una consulta realizada por un estudiante que sigue nuestro curso de física. Carla quiere jugarle una broma a mar, para ello se ubica en la azotea de un edificio, que tiene una altura de 50 metros con un huevo. Mar se dirige con una velocidad constante de 0,7 metros sobre segundo hacia la entrada del edificio. ¿A qué distancia debe estar Mar de la entrada del edificio para que Carla deje caer el huevo justo sobre Mar? En pantalla se muestra la situación planteada en el problema. En la azotea se encuentra Carla con un huevo. Mark viene acercándose a la entrada del edificio con una velocidad constante de 0,7 metros sobre segundo. El edificio tiene una altura de 50 metros. Carla necesita saber cuál es esta distancia para que al sortar el huevo caiga justamente sobre Mark. Estamos en presencia de un movimiento en una dimensión vertical. El primer paso es establecer un sistema de referencia. Acá destacado en rosado se observa el sistema de referencia que es el eje Y. Acá el origen de coordenadas. El segundo paso es establecer los datos del ejercicio. En cuanto al huevo. La posición inicial del huevo es 50 jota metros, ya que se encuentra ubicado acá en la parte superior del edificio. La velocidad inicial del huevo es 0, ya que Carla lo deja caer, es decir, parte del reposo. Y la aceleración del huevo es la aceleración de la gravedad, ya que su trayectoria es a través del aire. Para poder establecer los datos de Mark, vamos a fijar un sistema de referencia horizontal, ya que se desplaza de forma horizontal. Vamos a llamar a este sistema de referencia el eje X. Inicialmente estaba ubicado Mark en este punto. Y el origen de coordenadas del eje X es este que se muestra acá. La posición inicial de Mark con respecto al origen de coordenadas es D, acá se observa. Se utiliza la letra I, ya que estamos trabajando sobre el eje X. La velocidad inicial de Mark es de menos 0,7i metros sobre segundo constante, es negativa porque se desplaza a la izquierda. Y la aceleración de Mark es igual a 0, ya que cuando tenemos velocidad constante, la aceleración es nula. Es decir, se trata de un movimiento uniforme. El tercer paso es establecer las fórmulas a utilizar. Vamos a utilizar la fórmula fundamental que hemos venido trabajando. Posición final es igual a posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En el caso del huevo, vamos a sustituir R por Y y R sub 0 por Y sub 0, ya que el sistema de referencia utilizado para el huevo es el eje Y. Pero para Mark vamos a sustituir R por X y R sub 0 por X sub 0, ya que Mark se mueve de manera horizontal paralelo al eje X. De tal forma que para el huevo se tendrá la posición del huevo en todo momento, es igual a la posición inicial del huevo, más la velocidad inicial del huevo por T, más la aceleración del huevo por el tiempo al cuadrado sobre 2. En cuanto a Mark, se tendrá la posición de Mark en todo momento, es igual a la posición inicial de Mark, más la velocidad inicial de Mark por T, más la aceleración de Mark por el tiempo al cuadrado sobre 2. Al considerar los datos se tiene la posición inicial del huevo es 50J, acá está, la velocidad inicial del huevo es 0, es totalmente nula ya que parte del reposo porque Carla deja caer el huevo y la aceleración del huevo que viaja en el aire es de menos 9,8JT cuadrado sobre 2. En cuanto a Mark se tendrá la posición de Mark es igual a la posición inicial de Mark que es D, una distancia D del origen de coordenadas, es decir se encuentra ubicado inicialmente en este punto, más la velocidad inicial de Mark por T, la velocidad de Mark es menos 0,7T en I, ya que él se desplaza a la izquierda acercándose al edificio y la aceleración de Mark es nula porque se mueve a velocidad constante. Muy bien, para obtener esta distancia debemos conocer el tiempo que tarda el huevo en caer, ya que el tiempo que demorará el huevo en caer es el mismo tiempo que se desplazará Mark desde su punto inicial hasta ubicarse acá en la entrada del edificio justo debajo del huevo. ¿Se puede obtener el tiempo que tarda el huevo en caer? Sí. Vamos a despreciar la altura de Mark y vamos a suponer que el huevo llega hasta Y igual 0. Así tomamos la ecuación de posición del huevo que es esta que está acá y la igualamos a 0. Al dividir 9,8 entre 2 se obtiene como resultado 4,9. De esta igualdad vamos a despejar el tiempo. Para despejar t de esta igualdad previamente se procede de la siguiente manera. Este menos 4,9 que está negativo pasaría positivo a la derecha y de esta igualdad se obtiene esta expresión. Este 4,9 que está multiplicando pasaría dividiendo. Finalmente este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de la fracción obtenida. Al operar en una calculadora se obtiene que el tiempo que tarda el huevo en caer es de aproximadamente 3,2 segundos. En resumen, el tiempo que demora el huevo en caer es el tiempo en que demorará Mark en desplazarse de su punto inicial hasta ubicarse en la entrada del edificio. Como ya se conoce el tiempo que demora Mark, vamos a utilizar la ecuación de posición de Mark para calcular esta distancia. Cuando Mark se desplaza hacia el edificio se encuentra ubicado acá en la entrada, en el origen de coordenadas. Por ello esta ecuación de posición se iguala a 0. Acá se observa. De acá podemos despejar d. Esta expresión que está negativa pasaría positiva a la derecha. Al sustituir el tiempo de 3,2 segundos se obtiene que esa distancia es de 2,24 metros. A esta distancia debe estar ubicado Mark para que Carla al soltar el huevo caiga exactamente sobre la cabeza de Mark, tal como se visualiza en la imagen. Hay otra forma también de calcular la distancia que debe desplazarse Mark. Como se conoce que Mark se desplaza a velocidad constante, se puede utilizar la fórmula de rapidez igual a distancia entre tiempo. Al despejar la distancia se obtiene rapidez por el tiempo. La rapidez de Mark es conocida, es 0,7, y el tiempo que demora Mark en acercarse a la entrada es de 3,2 segundos. Al efectuar esta operación se obtiene el mismo resultado. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Gracias. 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 Gracias.